¿Qué actividades pueden hacer los chicos ahora que estamos todos en casa? Les voy a dar algunas ideas sobre qué actividades pueden hacer los chicos en tiempos de aislamiento. Lo más importante al principio es tratar de fijar un momento en el día en el cual los chicos van a entrenar. Por ejemplo, puede ser después de las meriendas. A los chicos les divierte mucho que les planteemos algún desafío, a ver quién puede, a ver a quién le sale, quién aguanta más tiempo. Algunos de los ejercicios que se pueden hacer en este caso, ya que el espacio va a ser reducido, van a ser ejercicios de coordinación principalmente y algunos ejercicios de equilibrio o que se puedan mantener en el tiempo. Ejercicios de coordinación, usando los elementos que tenemos en casa, podemos hacer una fila de conos, una fila de pares de medias, de remeras, de trapos, lo que tengamos. La idea es hacer el clásico zig zag ida y vuelta, saltar los conos con dos pies, con un pie, poniendo dos puntos de referencia, tratar que los chicos avancen en cuatro patas, de frente, de espaldas. Hacer el famoso cangrejo que es con el tronco hacia arriba y avanzar también haciendo este juego. A los chicos les gusta mucho después la unión de todos estos ejercicios, que se puede armar un circuito, donde primero trato de hacer equilibrio manteniéndome en un pie, a ver si logro aguantar 30 segundos. Después agarrar una pelota, tirarla para arriba, aplaudir antes de volver a agarrarla, hacer zig zag, hacer saltos y así unir todos los ejercicios que a uno se le va ocurriendo, como digo yo, poniéndose en modo creativo para hacer algo divertido y entretenido para los chicos. Algo que les gusta mucho también es a los varones, obviamente, intentar hacer jueguitos, si tienen en casa alguna pelota de goma mejor, para que no se rompa nada. O si no, también se puede hacer con un par de medias o un bollo de papel chiquito envuelto en cinta, como se hacía en los recreos antiguamente. Y intentar hacer jueguitos, tirar la pelota y girar antes de agarrarla. A las chicas también les divierten mucho los juegos de baile, baile por tiempo, a ver a quién les sale. Y está bueno que nosotros también nos sumemos para que a los chicos les resulte más divertido. Bueno, espero que les sirvan los consejos y a ponerse creativos y mantenerse en movimiento. Saludos.